Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo, pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte? El Rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda. Apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Anduve como forastero, y no me dieron alojamiento. Sin ropa, y no me la dieron. Estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El Rey les contestará. Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.